...a don Roberto Centeno, acaba de salir de una reunión y tiene datos en exclusiva de esas encuestas que todavía no han salido, pero sí de esos tracking que están dando una subida brutal al partido verde, al partido de Vox. Buenas noches, don Roberto Centeno. Muy buenas noches, querido Jesús. Tiene usted ya datos en exclusiva que habla de una subida espectacular de Vox y que hay un ligero retroceso del Partido Popular y sobre todo de Ciudadanos y un hundimiento de Podemos, ¿no? Bueno, efectivamente, efectivamente, pero vamos a ver. Las cifras, en primer lugar no hay cifras, esto que estoy dando son impresiones que pueden valer más o menos que las encuestas, porque las encuestas que estamos viendo y tenemos demostraciones más que de sobra, no se acaban nunca cumpliendo. Lo que importa, lo único que es importante en las encuestas son un poco las tendencias. Y la impresión que tienen en Vox. Impresión, ¿eh? Porque, insisto, no tienen cifras, no han hecho ninguna encuesta, ni tienen dinero para pagársela tampoco. Y esto... Pero la impresión, debido a que, bueno, cada vez que hacen una reunión en Zaragoza, en Galicia, en Palma de Mallorca, en Toledo, en Cádiz, etc., etc., es que se quedan varios miles de personas a la puerta porque no pueden entrar. Y luego, después, están manteniendo un discurso de una coherencia que no la tiene en absoluto el Partido Popular. Porque, fíjese, don Jesús, que el Partido Popular, y esto ya lo hemos comentado algún día ahí, salía el señor Casado diciendo que ellos eran el partido de la libertad y de la unidad de España. Pero, bueno, vamos a ver, señor Casado, ¿cómo que ustedes son el partido de la libertad y de la unidad de España? ¿Cómo pueden decir que es el partido de la libertad donde apoyan decididamente a la liberticida ley de violencia de género? Pero, ¿cómo pueden tener ustedes la cara dura de hablar de libertad defendiendo esta ley de violencia de género? Donde, espero que, además, un día en su programa, el otro día lo hablábamos, pero había una persona, que no voy a desvelar quién es, que están calculando con mucha precisión cuánto dinero están robando los golfos y las golfas que se llevan la pasta de la ley de violencia de género. Y estaba hablando de decenas de miles de millones de euros. Entonces, esto cuando... ...concretamente, de más de una asociación que se haya llevado 2.600 millones de euros. Don Roberto, aparte de estas encuestas, o de estos tracking, ¿cuál sería su previsión, después de la reunión que ha tenido usted, después de la fuente que ha tenido usted, del número de diputados de voz? La previsión, le voy a decir, la previsión es que están muy igualados, muy igualados, fíjese lo que te digo, muy igualados con Ciudadanos y con el PP. Ahora mismo, sería muy, desde luego, muy por encima de Podemos, y muy igualados con Ciudadanos y con el PP. Eso es información de última hora. De última hora, sí, muy igualados. Pero, insisto, insisto, esto no son cifras, esto no se ha contrastado con nada, sino simplemente con la acogida... Con las tendencias. Con las tendencias y con la acogida que están recibiendo. Y luego, la problemática interna que están teniendo, por ejemplo, el PP, que es que el PP se está desmoronando, porque, claro, eso ya no es un partido nacional, eso es un reino de taifas. Cada taifa, cada taifa, don Luis, define una cosa distinta, es decir, en Baleares se persigue el español, y se está cerca de las posiciones de los separatistas, el PP. En Andalucía, el señor que tienen allí al frente del tinglao, el que decía que vos no tendría entrada en Andalucía, te vas a enterar, te vas a enterar de la entrada que tienen en Andalucía, digo, en Galicia. Bueno, pues es que está en posiciones cercanas a los nacionalistas, a estos miserables, que hoy decían que si la puta Madrid y la puta España, bueno, pues están más cerca de la puta Madrid y la puta España, que de las posturas del PP. Por otro lado, sabes perfectamente, lo hemos hablado en muchas ocasiones, como el señorito que ha ganado en Andalucía, es enemigo personal y mortal de Casado, y no le va a hacer absolutamente ningún caso. Luego, un dato... Don Roberto, se nos acaba el tiempo. Quería preguntarle... Vamos a ver, LGT, dos cosas, nada más. Sobre Pedro Sánchez. ¿Qué opina de que Pedro Sánchez haya convocado a las elecciones? No, bueno, me parece que no tenía otro remedio, pero sin embargo, sí hay una cosa que quiero decir. Miren ustedes, porque esto es importante para muchos españoles de bien. Vox está totalmente en contra de que saquen a Franco del Valle de los Caídos. Lo que van a hacer estos canallas guerracivilistas es, en primer lugar, una profanación de una basílica. Esto no ha sucedido nunca en Europa ni en el mundo civilizado. Están dispuestos a profanar a una basílica y a pasar por encima de una comunidad de monjes que no quieren que se saque el cadáver de allí. Bueno, en otra época los hubieran fusilado a todos. Pero vamos, ahora digamos que eso no está de moda y no los fusilan, pero están dispuestos a pasar por encima de ellos. Y van a profanar también una tumba. Eso con independencia de la valoración que se haga o no se haga histórica del personaje. Pero vamos, que estos tíos estén dispuestos a sembrar el odio en esto porque, hombre, señores del PP y señores de Ciudadanos que sois unos cobardes. Vamos a ver, Franco no hizo la guerra solo. No la hizo el solito. La hizo con media España detrás de él. Y vosotros se supone que representáis a esa media España. Y ahora estáis dispuestos a que los los frentepopulistas, los chequistas y los y los y etcétera, etcétera, vayan a profanar una tumba y a una persona que fue la que dirigió a vuestros padres o a vuestros mayores en una guerra que si no estaríamos, hubiéramos estado prácticamente como los países del este de Europa hasta el año ochenta y tantos. Entonces, esto es lo que hay. Y por otro lado, tengo que decir que la posición de Vox es una posición totalmente transversal. Están cogiendo votos del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos y de la gente que no vota. Así que creo, creo que nos vamos a llevar una enorme sorpresa cuando tengamos estas cifras. Insisto, Vox está totalmente en contra porque es una profanación, es sembrar de nuevo el odio entre los españoles de que los restos de Franco se muevan del Valle de los Caídos. Por si alguien no lo sabía, que lo tenga claro. Pues ha quedado bastante claro, don Roberto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de los Intocables y le veo mañana sábado en el Mundo del Rojo. Efectivamente, efectivamente. Un fuerte abrazo, pues, amigos,